Buenas tardes. Bueno, por ahí vamos a aguantarnos la voz. Y bueno, vamos a comenzar. Primero, les comento que ya subí el sílabo un poquito después de lo que les había comentado. Solo el fin de semana lo tuve bastante cargado. Entonces no lo había podido subir, pero ya está. Se lo resumo brevemente. Son, con respecto a la parte de la evaluación, son tres. Con respecto a la evaluación. Son tres exámenes. Son normal. Y de 28 puntos cada uno. Porcentaje de 28 cada uno. Y pues cada parcial va a tener asociadas sus tareas. O sea, los tres. Va a tener una parte de tareas. La cual pues simplemente va a ser lo restante. Que es 16%. Una de las tres tareas va a costar seis puntos. Las demás, la otra dos, cinco. Y pues con respecto a la evaluación. Así quedaría. Las fechas las pueden observar en el sílabo. Están colocadas. De manera que cuando nosotros terminemos el contenido de un parcial. Luego tenemos toda la siguiente semana para repasar. Y que ustedes estudien, hagan preguntas. Y salvan la guía que va a quedar de tarea. Y sería terminando la semana de contenido. El viernes de la siguiente semana sería el examen. Eso va a ser en los tres parciales. Ya equilibré todo el tiempo para eso. Por cierto, hay una cosa que no le subí. Pero que sí ya tengo. La voy a subir después de la reunión. Que es la calendarización de la clase. Ahí ustedes van a poder observar que. Qué temas seguir viendo cada día. Y pues la forma en la que distribuí los contenidos de la clase. Nos da para que de lunes a miércoles. Normalmente vamos a estar recibiendo principalmente teoría. Más que todo va a ser la teoría fundamental. Uno que otro ejemplo bastante sencillo. Para ilustrar más que todo las ideas. No tanto para profundizar en ellas. Sino para ilustrarlas. Y el día jueves lo vamos a dedicar principalmente a hacer ejercicios. Ya un poco más aplicados. Parecidos de repente a los que van a salir en tarea o examen. Entonces los días jueves van a quedar prácticamente de ejercicios. Talgo ya las últimas semanas. Donde en lugar de jueves. Van a ser miércoles. Ahí lo van a ir viendo. Yo se los voy a subir. Entonces. Esto es lo de Patio. La Patio es el idioma docente. Primero que es blanco y amarillo. Patio no me crea. Patio no me da uno amarillo. ¿Tú blanco? Ok. Entonces. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno. Esta semana vamos a estar haciendo un repaso de álgebra lineal. Y pues. Una parte que no es tanto de repaso. Pero que sí es respecto a normas de vectores y de matrices. Y entonces. Nosotros vamos a empezar por hoy. Estos primeros dos días van a ser bastante. Relajados en lo que respecta a la teoría. Puesto que vamos a estar viendo cosas que. Ya deberíamos haber visto en cursos anteriores. Principalmente en vectores y matrices. Y. Simplemente vamos a recordar todas esas nociones. Por si. Ya llevamos algún tiempo sin. Escucharlos. Entonces. La primera. Ah. Por cierto. Antes de comenzar. Vamos a estar. Sigue. Haciendo que la clase siga. Principalmente la línea del libro. De. Biswa. Data. Al final decidí quedarme con el libro clásico. Solo que hay un capítulo de. Que vamos a utilizar de un libro más reciente. Que es la parte de los métodos iterativos. Que la dejé para el final. Pero durante la mayor parte del curso. Vamos a estar utilizando ese libro. Pero igual pueden revisar las referencias. Las otras referencias. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no puede entrar. Ok. Bueno. Y si. Si no puede entrar. Y no estoy seguro. Cómo. Cómo perder acceso. Porque es. Básicamente. Entrará en enlace. Y eso es todo. Si no puede entrar. Y si no sé. A qué se podría deber. Pero. Y con respecto a. Ah bueno. Si. Y como manera de resumen. Si ya entró. Entonces. Solamente. Les comuniqué. Que el sílabo. Ya estaba en el. En el campo. Básicamente. Hice un breve resumen. De. Del sílabo. De la forma de evaluación. Y cómo vamos a estar desarrollando la clase. Todo está bien explicado. Entre el sílabo. Y la planificación. Que se la voy a subir. Después. Que se me olvidó. Es simplemente. Eso es lo que he hablado. Este rato. Y. Pues que vamos a estar siguiendo el libro de Bilbo Data. Principalmente. Entonces. Sería buena. Buena práctica. Estarlo leyendo. Quizás. Previamente. A la clase. Pues que ya. Van a quedar más o menos establecidas. Que vamos a ir viendo. No está del todo detallado. Pues. Sería demasiado. Escribiado. Por cada. Por cada celda. De la distribución. Pueden ir. Tomando nota. Entonces. Bueno. Vamos a empezar. Ya de una vez. Toda esta semana. Vamos a estar dedicando. Una especie de repaso. O concepto. Más que repaso. Podríamos llamarlo. Una revisión. De los conceptos clave. De álgebra lineal. Pero. Vamos a dejarlo. Como lo tenía establecido. El repaso de. Álgebra lineal. Entonces. Entonces. Entonces vamos a empezar. De manera bien. Bien. Sencilla. Bien tranquila. Vamos a recordar. Que. Nosotros entendíamos. Por vector. Un vector. Era simplemente. Un conjunto ordenado. De números. Un conjunto ordenado. De números. En un sentido. De. Vectores. Con componentes reales. O con entradas reales. Por atención. Vector puede generalizarse. Un más. Pero. También lo que nos va a interesar. En el curso. Son vectores. Con entradas reales. Y complejas. Así que vamos a resumirlo. En números. Es un conjunto ordenado. De números. Números. Que son llamados. Componentes. Y pues usualmente. Lo representamos de esta manera. No es el vector B. Está dado por. El vector. Y sus componentes. Usualmente. Lo vamos a escribir. De esta manera. Que sería. Pues. Un vector columna. Y en este caso. Sería de. N. Componentes. O N. Entradas. Escribir un lápiz. Un poco más fino. Bueno. Usualmente. Nosotros vamos a tomar. Esta posición. De vector columna. Y. Pues. Lo único. Sería que. A la transpuesta. De este vector. Sería. Esto. Se le llamaría. Pues. Vector fila. Entonces. El conjunto. De todos los vectores. Lo vamos a. Resumir. En un. En un solo conjunto. De todos los vectores. Con entradas reales. Reales. Y le voy a poner aquí. Entre paréntesis. Complejas. Porque. Entre paréntesis. Voy a colocar. Como lo. Como llamaríamos. Al conjunto. De todos los vectores. Si las entradas. Fueran complejas. Pues. Está dado. O. Lo llamaremos. Por. Rn. En caso. De los reales. Y aquí. Entre paréntesis. Coloco. Cn. Que serían. Los complejos. En caso. De entradas complejas. Entonces. Esto sería. Lo que vamos. Vamos a manejar. En sí. De vectores. Ahora. Qué podemos hacer. Con esos vectores. Tenemos. Un par de operaciones. Fundamentales. Que. Pues las vamos a definir. A continuación. Definición 1. Vamos a definir. La suma de vectores. Entonces. Si. U y B. Son vectores. En Rn. Cosa que podríamos. Escribir más simple. Así. U y B. Pertenecen a Rn. Entonces. Su suma. U más B. Está definida. De la manera usual. Que no estamos acostumbrados. Que es. Componente a componente. Está definida por. Sería. U más B. Sería. U más. B1. U2. Más B2. Componente por componente. Y así. Hasta el último. Que sería. Un más. Bn. Pero aquí. Este es un vector fila. Y usualmente. Lo vamos a trabajar. Como columna. Así que. Pongo esta transpuesta aquí. Para indicar. Que este es un vector fila. Perdón. Un vector columna. Entonces. Así definimos la suma. Y le vamos a definir. La otra operación. Que es la multiplicación. Por un escalar. Son las dos operaciones. Fundamentales. Entre espacios. Perdón. Sí. En espacios vectoriales. En este caso. Nos interesa simplemente. Los vectores en Rn. O. En Cn. Entonces. Si C es un escalar. Y pues. Vamos a llamarlo escalar. Por el simple hecho. De que. Si estamos trabajando en Rn. El escalar. Va a ser un número real. Y si estamos trabajando en Cn. Nuestro escalar. Va a ser un número complejo. Entonces. Si tenemos un escalar. Entonces. La multiplicación. C por el vector U. Está dada por. O está definida por. Sería C por U. Y pues. Lo usual. Lo usual. Que ya se conoce de esto. Es que es. El escalar C. Por cada una de las entradas. C por el 3. Y así. Hasta C por U. Transpuesta también. Porque usé notación fila. Para representar. Un vector colón. Y entonces. Qué más. Hemos hecho con vectores. En clases anteriores. Hemos definido. Una operación. Entre vectores. Pero que no nos arroja. El resultado de un vector. Sino que en escalar. Estoy hablando del producto punto. Del producto interno. El producto interno. De dos vectores. U y B. Es el escalar. Dado por. Esta expresión. Entonces. Usualmente utilizamos. Esta notación. Producto punto. Sin embargo. Pues. Ya en términos de. Lo que vamos a estar utilizando. Más comúnmente. Resulta adecuado. Escribirlo en lugar de esta manera. La forma. Matricial. Que es su transpuesta por V. Es la misma operación. Simplemente que aquí. Estamos simulando. O estamos. Expresando. La multiplicación. Como un vector fila. Por un vector columna. Y pues. En el sentido de. Multiplicación de matrices. Esto da. Una matriz de uno por uno. La cual. Pues la identificamos. Con un escalar. Entonces. Y pues. Eso estaría dado. Por lo ya conocido. Uno por D uno. Que es multiplicación. Componente por componente. Y luego sumando todo. Entonces. Esto sería el producto interno. Entre dos vectores. Es una operación. Que toma dos vectores. Cierra un escalado. Entonces. Y bueno. Hemos hecho eso. Con vectores. De ahí. A partir de esto. Vamos a ver. Solo. Solo los recuerdos. Para. Así de manera tranquila. Que si hacen anotaciones. En la pizarra. Pues. Se ven para todos. Así que. Por favor. Cuiden. No hacerlo. Entonces. Bien. El hecho de definir. El producto interno. Nos da. La entrada. Para definir. La longitud. De un vector. Que posteriormente. Vamos a llamar. Como norma. Entonces. La longitud. De un vector. Cosa que nos interesa. Saber cuánto mide un vector. Porque así podemos. Asociarle. Un número. En específico. A cada vector. Vector. Y pues eso. Pues nos va a servir. Para cosas que ya vamos a ver. Sobre todo para. Analizar cuestiones de convergencia. Cómo saber que un vector. Está cerca de otro. Vamos a utilizar nociones. De este tipo. Pero entonces. Primero. La longitud de. Un vector de. En rn. Y aquí. Es muy importante. Que yo coloque en rn. Que les voy a mostrar. Por qué. Denotado por. Esto. Es como. Dos barras de valor absoluto. En la. Notación usual de norma. Y vamos a agregarle. Este subíndice 2. Este subíndice 2. No aparece en el libro. Pero. Como después vamos a trabajar. Con diferentes normas. Ya es mejor irnos acostumbrando. A que esto. Que voy a definir. Esta norma. Que tiene un subíndice 2 acá. La norma Euclidia. Y pues. Esa longitud. Es. La raíz cuadrada de. B. Transpuesta por B. Por lo que es lo mismo. La raíz cuadrada. Del producto interno. Entre. B consigo mismo. Ahora. ¿Por qué es importante. Que yo especifique aquí. Que es en rn. Porque si es en cn. Es diferente. Si yo aquí dijera. Que B. Está en cn. Entonces. Todo lo demás sería igual. Solo que aquí. La notación sería diferente. Que no sería transpuesta. Si no. Y. Esta operación estrella. Que es transpuesto conjugado. Me parece que lo comenté. Brevemente. El primer día. Pero es simplemente que. Además de ser la transpuesta. Cada una de las entradas. Como es un número complejo. Vamos a tomar el conjugado. De esos números complejos. Eso es para asegurar. Que lo que queda acá adentro. Sea un número real. Y no negativo. Y por lo tanto. Este bien definido. Tomar una raíz cuadrada. Porque si no. Pues no tendría mucho sentido. Hablar de una longitud. Que sea un número complejo. Entonces. Esa es la única variación. En caso de que sea complejo. Les hago las anotaciones aquí. Para que lo observen. Y pues. En este caso. También podemos nosotros. Escribir. Esta norma. De la siguiente manera. Ya. Expandiendo un poco más esto. Sería la raíz cuadrada de. B1 al cuadrado. Más B2 al cuadrado. Y así hasta. Bn al cuadrado. Esto en el caso de que sea real. Y en el caso de que sea complejo. La diferencia está en que. En lugar de tomar. Cada uno de los números complejos. Y elevarlos al cuadrado. Tomamos los módulos. De los números complejos. Y esos los elevamos al cuadrado. ¿Y por qué quedan los módulos? Bueno. Cuando hacemos esta multiplicación. Lo voy a hacer. Lo voy a comentar por acá. Lo que nos va a quedar es. B1. Conjugado. Por B1. Esta es la primera. La primera multiplicación. Luego. B2 conjugado. Por B2. Y así. Hasta Bn. Conjugado. Bn. Y si un número complejo. Lo multiplicamos por el conjugado. Esto es. El módulo. Al cuadrado. Y cada uno de estos. Sería el módulo al cuadrado. De ahí salen cada uno de estos términos. Y luego tomamos la raíz cuadrada. Y luego. Entonces. Eso sería. Eso sería. La longitud de un vector. Y pues. También les comento. Que todas estas anotaciones. Sobre. Sobre lo que hacemos. En. Vectores complejos. No están. Colocadas de manera explícita. En el libro. Esto ya es. Y. Construcciones extra. Lo que está explícito en el libro. Normalmente lo voy a colocar en negro. Si hago anotaciones extra. Las voy a colocar. Así. En azul. Para que ustedes sepan también. Qué diferencias hay. Entonces. Ok. Ya hablamos de. Vectores en general. Operaciones. Longitud. Vamos a hablar también sobre. Esta noción tan importante. Que es. Cuando un conjunto de vectores. Se considera linealmente independiente. O linealmente dependiente. Entonces. Un conjunto de vectores. Es linealmente dependiente. Aunque aquí. Dependiente. Sería bueno que. Antes de llamarle. Es linealmente dependiente. Dijera. Quién es el conjunto de vectores. Entonces. Un conjunto de vectores. M1. M2. Hasta Mk. Ese conjunto de vectores. Es linealmente dependiente. Sí. Existen escalares. C1. C2. Hasta Ck. Y donde no todos son cero. Puede ser que algunos sean cero. Pueden ser que todos sean distintos de cero. Pero aquí no todos son cero. Eso es lo que tenemos que asegurar. Entonces. Si existen escalares donde no todos sean cero. Tal es que se cumplan. Tal es que se cumpla lo siguiente. Que C1 por M1. Más C2 por M2. Así hasta. Ck por Mk. Esto sería una combinación lineal de los vectores. Es igual a cero. Decir. Si es posible obtener una combinación lineal. No trivial. De estos vectores. Que sea cero. El conjunto va a ser linealmente dependiente. Y con no trivial. Me refiero a justo esto. Que no todos sean cero. Porque obviamente. Si cada uno de los escalares. Lo tomamos como cero. Esto se va a cumplir. Pero si hay algunos. Algún conjunto de escalares. Donde no todos sean cero. Entonces. Ahí son linealmente dependientes. O mejor dicho. Eso ya es un poquito. Abuso de lenguaje. Los vectores. No son linealmente dependientes. Como tal. En sí es el conjunto. El que es linealmente dependiente. Pero. Pues ya se ha familiarizado bastante. Que si uno dice. Los vectores son linealmente dependientes. En realidad. Se está refiriendo. A que el conjunto. Que forman los vectores. Es linealmente dependiente. Entonces. Podemos seguirlo diciendo así. Solo para que sepan. Que la expresión correcta. Es tal como está aquí escrita. A pesar de que. Usualmente digamos. Que los vectores son linealmente dependientes. Entonces. Bueno. ¿Qué pasa si no? Si no cumplen esto. Si el conjunto. No es linealmente dependiente. Se dice que es linealmente independiente. Y esto va a ser muy útil para nosotros. Puesto que. Si nosotros llegásemos. Llegásemos. O tuviésemos. Un conjunto de vectores. Líneamente independiente. Y llegásemos a una expresión. Como esta. Automáticamente. Tenemos la información. Para decir. De que todos estos. Todos estos escalares. Tienen que ser cero. Porque si no. Entonces sería linealmente dependiente. Entonces. Eso es lo que usualmente. Vamos a estar. Utilizando. Respecto a esta. Esta definición. Y pues aquí. Es independiente. De si es real o complejo. La expresión es la misma. Lo que sí. Vale la pena mencionar aquí. Es que. Aquí estamos suponiendo. De entrada. Que el conjunto de vectores. Es finito. Para nuestros fines. Y siempre vamos a considerar. Conjuntos finitos de vectores. Sin embargo. Es posible definir. Que un conjunto. Sea linealmente dependiente. O independiente. Cuando hay infinitos vectores aquí. En ese caso. Solo lo voy a hacer comentar. Porque no lo vamos a. A estudiar. En la clase. Pero. De manera de comentario. Si. Tuviésemos un conjunto infinito. De vectores. Entonces. Va a ser linealmente. Dependiente. Si. Para cualquier selección. Finita. Que yo haga. De los vectores. Se cumpla esto. Que digo aquí. Imagínense que esto. Se extendiera así. M1. M2. Y así. Paso por mk. Pero luego sigue. Mk más 1. Y así. Hasta infinito. Entonces. En este caso. Lo que cambiaría. Es que. Si yo selecciono. Cualquier cantidad. De vectores. De aquí. Y luego. Le aplico. Esta definición. Y pruebo. Que son linealmente. Dependientes. Significa. Que todo el conjunto infinito. Lo es. Eso ya es más complejo. De. De comprobar. Pero. Así sería. La generalización. Es una manera de comentario. También se puede hacer. Estas definiciones. Para conjuntos infinitos. Pero en la clase. Solo nos interesan. Conjuntos finitos. Ok. Hay un conjunto. De vectores. Linealmente. Independientes. Que nos. Nos interesan bastante. Y se llaman. Vectores unitarios. Definimos. Los vectores unitarios. O el conjunto de vectores unitarios. Que sería este. EI. Donde esta I. Es simplemente para. Enumerar. Que este conjunto. Vamos a tomar. Que I varía. Desde 1 hasta N. Y pues. Donde. Cada uno de esos. EI. Está definido. De la siguiente manera. Todas las entradas. Van a ser 0. Excepto. Una de ellas. En la que va a ser 1. Pero. Justo la entrada. En la que va a ser 1. Es la. Posición. O sea. La posición número I. De la I. Es una entrada. Y pues aquí. I va variando. Desde 1 hasta N. Entonces para cada I. Se define de esta manera. E1. Sería. 1 en la primera entrada. Y todo 0. Y así los demás. Entonces. Bueno. Estos son los vectores unitarios. Y. Resulta que. El conjunto de vectores unitarios. Unitarios. Es linealmente independiente. Esto es algo que ustedes podrían probar a manera de ejercicio. Sería. Pues intentar probar que son dependientes. Construir un sistema. Ver que es la matriz que queda. Y. Es bien fácil. Entonces pueden. Pueden. Probarlo. Si es que gusta. Es algo que se puede hacer. Y. Bueno. Algo que. Técnicamente aquí. Estamos. Suponiendo. Pero. Y no lo mencionamos. Es que estamos trabajando con vectores en. O sea. Con vectores de N componentes. Por eso técnicamente. Algunas veces. Dependiendo del. El interés. Del. El libro. O artículo. O lo que sea. A veces se suele agregar. Un N aquí. Diciendo que. Esta segunda entrada. Significa que. Este vector EI. Tiene. N componentes. Pero en este caso. Pues. A menos que sea. Sumamente necesario. O de cierto. A menos que. En nuestro contexto. Ya sea. Un teorema. O un problema. O algo. Necesitemos especificar. El tamaño. Entonces. No lo vamos a colocar. Entonces. Simplemente vamos a suponer. Que es de tamaño. N. A menos que. En nuestro contexto. Nos diga que necesitamos. Hacer un ajuste. Ok. Entonces. Aparte de esto. Vamos. Hablar de otras. Otras. Un par de cositas más. Acerca de. Vectores. En este caso ya. Orientándonos un poco más. A la. A la. A la propiedad de ser un espacio vectorial. Que tienen los vectores en RN. N. Y pues. Vamos a hablar sobre ortogonalidad. Subespacios. Y base. Entonces vamos a empezar. Definiendo el ángulo entre dos vectores. El ángulo theta. Entre dos vectores. U y B. Está definido por. Esta expresión. Así lo vamos a definir. Este ángulo theta. Va a ser. Bueno. Vamos a definirlo de esta manera. De forma que el coseno de este ángulo. Este dado por. El producto interno de U por B. Dividido entre. La longitud de U. Multiplicada por la longitud de B. Entonces esta fórmula es usual. Es conocida de la clase de vectores. Estamos recogiéndola aquí. Y pues. Quizás lo único que haría falta. Aquí es. Especificar el rango de los ángulos. ¿Verdad? Que usualmente lo vamos a manejar. Entre cero. Y pi. O cero y ciento ochenta. Entonces. Bueno. Decimos que. U y B. Son ortogonales. Si el ángulo. Es noventa. Y medios. O algo que es equivalente. Que el producto interno sea cero. Entonces. En cualquiera de estos dos casos. Vamos a decir que eso es ortogonal. Que los vectores U y B. Son ortogonales. Y. Lo denotamos. Mediante esta expresión. Igual que. Como si dos rectas. Fuesen perpendiculares. Pues aquí los vectores. Serían ortogonales. Entonces. Así lo vamos a estar denotando. Y pues. Ahora vamos a hablar. Un poquito sobre esos espacios. Un conjunto S. De vectores. En Rn. Y aquí solamente. Hago la. La observación. Antes de que se me olvide. Que. Si. Nuestros vectores. Estuviesen. En. En. ¿Cómo se llama? Estuviesen. Entradas. O. Componentes. Complejas. Lo único que cambiaría. Es aquí. Que tendría que ser. Transpuesto conjugado. En lugar de solo transpuesto. Entonces. Eso sería el único cambio. Todo lo demás. Sería exactamente igual. Ese sería el único cambio. En caso de que fuesen complejos. Ahora. Conjunto S. De vectores en Rn. O Cn. Es un subespacio. De Rn. O Cn. Sí. Para cada par. O para. Sí. Para cada. S1. Y S2. Que pertenezca. En el conjunto S. S1. Que se tenga que. C1 por S1 más. C2. Por S2. También pertenezca a S. Para cualesquiera. C1 y C2. Escalar. Es decir. Cualquier combinación lineal. De S1 y S2. Permanece. En S. Eso le da a S. La característica. De ser un subespacio. De Rn. O de Cn. Dependiendo. Con cual trabajemos. Entonces. Bueno. Un par de observaciones. Aquí. Es que. Rn. O en su defecto. Cn. Es subespacio. De sí mismo. Porque. En esta definición. Que maneja. Manejamos aquí. Es un conjunto S. De vectores aquí. Bueno. Entonces. Podría tomar. Que mi conjunto. Es todo este. Conjunto Rn. O Cn. Y pues. En ese caso. Pues. Claramente. Se cumpliría esto. Porque la forma. En la que fue definido. Nuestras operaciones. De multiplicación. Y suma. Hacen que estas operaciones. Sean cerradas. Cerradas. En un. Cerradas. En un sentido. Algebraico. Por lo que. No se pueden salir. De estos conjuntos. Entonces. Es subespacio de Cnid. Y hay otro. También es subespacio de Rn. Y es que el vacío. Es subespacio de. Rn. O Cn. Y pues. Es un subespacio. Más que todo. Por el hecho de que. Decir esto. Respecto al vacío. Lo convierte. En una verdad vacía. Lo cual. Por lógica. Y nos da automáticamente. Que esta implicación. De aquí. De aquí. Sea cierto. Porque tendríamos. Si. Algo falso. Entonces. Entonces. Lo que sea. Eso como implicación. Siempre va a ser verdadero. Y eso lo pueden recordar. De. De clases como programación. Por ejemplo. Donde se dieron tablas de verdad. O de matemática discreta también. Entonces. Eh. El vacío. Sería subespacio de. Del espacio. Que estamos considerando. Ya sea Rn. O Cn. Estos se suelen llamar. Eh. Subespacios triviales. Y cualquier otro subespacio. Que no sean estos dos. Serían subespacios propios. Entonces. Eh. Bueno. Ahora. Eh. Para cada subespacio. S. Resulta que tenemos. Que existe un número entero. R. Que tiene la siguiente característica. Y es que. Ese número R. Es tal que. Todo vector del subespacio. Puede ser expresado como. Combinación lineal. De a lo más R vectores. Del subespacio. O sea que siempre. Sin importar el subespacio. Nosotros podemos encontrar. Un número entero R. Tal que. Si tomamos cualquiera. Vector del subespacio. S. Entonces. Nosotros podemos hacer. Una selección de. A lo más R. Es decir. Puede ser que algunos. Vectores. Nos. No sobren. Pero no podemos tomar. Pero. Es decir. En el peor de los casos. Necesitaríamos R. Y no harían falta más. Y con esos. R vectores específicos. Podemos nosotros. Expresar al sub. Eh. Al vector tomado. Del subespacio. Entonces. Eh. A ese número R. Se le da un nombre. En específico. Y. Pues se le llama. Dimensión del subespacio. Entonces. A dicho entero. R. R. Se le conoce. Conoce como. Dimensión del espacio. Del subespacio. Dimensión del subespacio. Se denota como. Dimensión del espacio. Entonces. Como una propiedad en específico. Si estamos tomando este. Subespacio S. Como subespacio de R. N. O de C. N. Tenemos que. Dimensión del espacio. De S. Siempre va a ser. Menor o igual. Que la dimensión. Del espacio. En el que está. Si ponemos R. N. Y pues esto resulta. Que igual a. N. Si. Este es menor o igual que. N. Perdón. Esto es igual a. N. Y pues la razón. Es que al final de cuentas. Eh. Este conjunto. De vectores de acá. Está dado por algo que ya vimos aquí. Que son estos. Los vectores unitarios. Son los que nosotros necesitamos. Eh. Para. Construir esta dimensión. Que por cierto. Eh. Creo que. Di un poquito. Un paso adelante. Porque. En sí. A esos vectores unitarios. Se les llamaría una base. Que es lo que vamos a escribir. Justo ahora. Y es que. Cualquier colección. De R vectores. Linealmente. Independientes. Se le conoce como. Base del subespacio. Entonces. Resulta que. Eh. Usualmente uno. Conoce una base. Como. Aquel conjunto de vectores. Que. Tal que es. Linealmente independiente. Y a la vez. Genera el espacio. Eso es lo usual. De vectores. Y pues aquí lo estamos. Asegrando también. Bien. Eh. Estamos ya aquí pidiendo. Que sean linealmente. Independientes. Y. El hecho de que. De que generen el espacio. Está. En el párrafo anterior. Y de que todo vector. Del subespacio. Puede ser expresado. Como combinación lineal. Eso es que genere. Que este conjunto. Que me estaría dando. Aquí en la base. Genere. Pues todo el subespacio. De vez. Sí. Entonces. Eh. Adicionalmente. Si además. Los vectores de la base. Forman un conjunto. Ortogonal. Se le dice. Base. Eh. Ortogonal. Y pues. ¿A qué nos referimos con base? Con conjunto ortogonal. Pues. A lo siguiente. Conjunto ortogonal. Vamos a escribirlo así. Este conjunto de vectores. De uno. De dos. Hasta. De subka. Es ortogonal. Sí. Be. Transpuesto. De. J. Es decir. El producto interno. De. Y. De J. Sea igual a cero. Siempre que. Y. Sea distinto de J. Es decir. Si yo tomo dos vectores distintos. Porque. Si fueran iguales. Significaría que yo tomo el mismo vector. Dos veces. Si yo tomo dos vectores distintos. Aquí. Siempre me da cero. Lo que significa que. Si yo me tomo dos vectores distintos. De este conjunto. Entonces. Esos vectores van a ser ortogonales. A eso nos referimos con conjunto ortogonal. Y. Y. Pues. Hay. Hay una cosa más. Si además. Bi. Producto interno con bi. Es decir. En el caso en el que son iguales. Es igual a uno. Decimos que la base. Es. Ortonormal. Entonces. Solo el hecho de decir que la base es ortonormal. Y genera un montón de información. Sabemos esto. Y sabemos esto. Que puede ser de mucha ayuda en diferentes problemas. Entonces. Bueno. Al menos con. Respecto a. A la parte. Del repaso de el ángel lineal. Que. Tenía. Planeado para hoy. Y. Lo voy a dejar hasta acá. No sé si hay alguna. Algún concepto. Que no haya quedado muy claro. Y. Que quieran platicarlo. Antes de cerrar por hoy. Para los complejos. Solo sería. Conjugado. ¿Verdad? Por bi. Correcto. Sí. En el caso de que. Pueden ser números complejos. Solo habría que cambiar las transpuestas. Que están aquí. De los productos internos. Por transpuesto conjugado. Con este. Aquí. Ok. Gracias. Listo. Algo más. ¿A qué se refiere cuando dice. Siempre que. Es distinto de J. Ah. Ok. Eso es para. Para decir. De que. Si yo tomo. Dos vectores de aquí. Bi. Y. 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 Que va a cumplir esta relación. Entonces. Es como una forma de acortar. El. El decir que. Que. Y. 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 Siempre que sean distintos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. Entonces. Voy a dejar la clase hasta acá. Vamos a continuar mañana. Mañana vamos a platicar un poquito. Sobre matrices. Que es la parte que no hemos visto hoy. Vamos a ver diferentes tipos de matrices. Aparte de las definiciones básicas. Y. Incluso es posible que veamos algunos tipos de matrices. Que no. No se hayan visto en vectores. Como por ejemplo. Matrices unitarias. Que van a ser de mucha importancia. Entonces. Sobre todo cuando analicemos. La. La descomposición en valores singulares. Entonces. Ahí vamos a empezar. Ya vamos a empezar a ver un poquito de cosas nuevas. Por decirlo así. Entonces. Bien. Vamos a quedar aquí por hoy. Recuerden. Yo le voy a subir. Todas las notas de la clase. Junto con el video al campus. En transcurso del día. Entonces. Segan mañana. Sean feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.